En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la primera parte de nuestra conferencia, hemos mencionado la importancia de la labor docente. Después de los papás, son los maestros y las maestras las primeras voces, y las más profundas, que llegan a habitar la mente y el corazón de los niños y las niñas. Y nos damos cuenta, que esa labor docente, no depende únicamente de técnica, sino que depende de principios más profundos. Lo que podríamos llamar, una filosofía, una antropología. Mi objetivo en esta segunda parte, es que le perdamos el miedo a esos términos. Términos sobre antropología o filosofía. Porque todos los necesitamos, y no hay necesidad, entonces, de verlo como algo distante o inalcanzable. Un gran principio de Santo Tomás de Aquino. Cuando se trata de actuar, Santo Tomás cita en la primera parte de la Suma Teológica, un principio que a veces incluso se cita en latín. Primum in intencione, ultimum in execucione. Es decir, lo primero en la intención, es lo último en la ejecución. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Si voy a subir una montaña, mi intención es llegar a la cima. Eso es lo primero en la intención. Pero, será lo último que consiga. Lo último en la ejecución. Y si defino bien, a dónde quiero llegar, empiezo a definir bien, por dónde quiero avanzar. Esa es la frase. Sugerencia, escríbala. Si defino bien, a dónde quiero llegar, empiezo a definir bien, por dónde quiero avanzar. Es evidente que si ya tengo claro, que voy a ir a la cima de ese cerro, ese, eso significa, que ya sé, por dónde debo ir. No voy a tomar esta dirección, si voy hacia allá. Por eso, lo primero en la intención, es lo que determina lo último en la ejecución. Y por eso, la mejor manera de acertar en el primer paso, es preguntarse por el último paso, a dónde queremos llegar. En pedagogía, según veíamos en la primera parte de esta conferencia, en pedagogía, eso implica preguntarnos por el ser humano. Preguntarnos, ¿qué queremos que quede construido en ese ser humano? No estamos preguntando únicamente, ¿qué vamos a construir nosotros? Porque ese ser humano es un ser vivo, que tiene su propia autonomía, que tiene su propia libertad y sus propios gustos. Entonces, la construcción no es un proceso pasivo, desde el punto de vista del alumno. El alumno es copartícipe de su propia educación. Pero sí es bueno preguntarnos a dónde queremos llegar. En pantalla está la referencia de uno de los lugares, donde Santo Tomás menciona ese principio, sobre qué es lo que va primero en la intención, y cómo es lo último en la ejecución. Necesitamos una buena antropología, y necesitamos una idea clara de qué es vivir en sociedad. Todos tenemos alguna filosofía. No es cierto que haya personas sin filosofía, lo que hay es personas con una mala filosofía, o personas con una filosofía incompleta, o personas con una filosofía incoherente. Y por eso, lo que a veces llamamos un estudio filosófico, en realidad, ¿qué es? La clarificación de las opciones y principios que he visto que son necesarios dentro de mi propia vida. O sea, que la tarea de la filosofía no es crear ideas e insertarlas en el disco duro de las personas. Más bien, el trabajo de la filosofía es ayudar a la persona a que descubra y aclare, desde sí misma, aclare en dónde está aquello que es verdadero y aquello que es bueno. Vamos a ver cómo sucede. Pensar a fondo a dónde queremos llegar, a qué nos conduce. Nos conduce a tres cosas que las tenemos en pantalla. Apreciar lo cultural y local, pero buscar lo más general, lo que siempre es válido. En este sentido, un congreso como el que nos reúne es invaluable, porque aquí se encuentra a la vez la riqueza de las regiones, por ejemplo, del Perú, pero se encuentra también, además de esa diversidad, se encuentran aquellos principios que nos unen. Entonces, cuando estamos buscando a fondo cuál es el bien del ser humano, a dónde queremos llegar con la educación, tenemos que superar lo puramente local, lo puramente regional. Tenemos que elevar un poco más la mirada. Sí, apreciamos las tradiciones locales, los gustos y las costumbres locales, los apreciamos, pero queremos irnos un poco más a un plano general. Segundo, si queremos llegar a fondo al bien humano, necesitamos evitar los entusiasmos unilaterales. Por ejemplo, todo lo antiguo era bueno. No, porque otro dice, no, todo lo nuevo es bueno. Ninguna de las dos cosas. Hay cosas antiguas que eran buenas y hay cosas antiguas que no debían seguir. Hay cosas muy nuevas que son muy buenas, pero también hay cosas muy buenas, muy nuevas, que no son tan buenas. Por ejemplo, pensemos en el tema de la tecnología. Es bueno, creo yo, tener como criterio general que tanto lo antiguo como lo nuevo tiene de bien y de malo. Y aprender a discernir qué tiene de bueno y qué tiene de malo es interesante. Permítanme aquí un brevísimo paréntesis sobre el tema de las redes sociales y los nuevos medios de comunicación interhumana. Y démonos cuenta, amigos, de cómo tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Por ejemplo, la comunicación electrónica, la comunicación a través de estas redes sociales, tiene una dificultad y es que es muy fácil mentir. Es tan fácil poner una carita feliz aunque uno esté triste. Es tan fácil poner ja, 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 aunque el chiste me pareció la cosa más tonta del mundo. Es muy fácil mentir. Interesante que el Papa Benedicto, ya hace unos 10 años, que empezaba todo este boom de las redes sociales, lo primero que les pedía a los jóvenes era tengan cuidado con decir mentiras. Porque es muy fácil mentir en las redes sociales. Las redes sociales también pueden ser un instrumento, seguimos en el mismo paréntesis, este es un paréntesis sobre redes sociales. Las redes sociales también pueden ser un mecanismo de presión, presión muy fuerte. ¿Por qué? Porque resulta que es demasiado sencillo en las redes sociales excluir a una persona. Tal vez una de las redes más utilizadas ahora es WhatsApp. Y una de las utilidades de WhatsApp son los grupos que se hacen, que a veces la gente llama chats. Entonces, por ejemplo, soy un estudiante que está terminando su guachillerato y tenemos un grupo de WhatsApp. Si yo digo algo que resulta antipático a los demás, cualquiera puede bloquearme. Esa es como una espada que está sobre la cabeza de todos los que participan de WhatsApp. Cualquiera me puede bloquear. Pero es que hay algo peor a que lo bloqueen a uno. Y es que hagan otro grupo en el que ya no me incluyen. Entonces resulta que teníamos un grupo de unas siete, ocho personas y éramos los grandes amigos. Y de pronto empiezo a ver que ese chat está como muerto. Y vengo a enterarme sin darme cuenta, sin buscarlo, que éramos ocho. Y los otros siete empezaron a sentir que yo era el aburrido, que yo era el tonto, que yo era el santurrón. ¿Y qué hicieron? Armaron su propio grupo. Entonces, esto es un fenómeno muy nuevo. Muchos jóvenes viven una terrible presión para no ser excluidos. Es decir, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo me tengo que portar? ¿Qué foto tengo que tomar para que no me excluyan? Un fenómeno que se presenta en redes sociales, y con esto termino ese paréntesis, es el fenómeno del llamado sexting. El sexting es la costumbre de enviar fotos íntimas, usualmente a personas con las que hay pues una relación de cierta afectividad, aunque incluso pasa entre amigos. Entonces, resulta que cuando eso se llega a convertir como en una epidemia, el no practicar sexting, que por supuesto se espera y se exige ante todo de las mujeres, el no practicar el sexting hace que esa muchacha quede fácilmente excluida. Entonces, estas redes sociales, aunque nos dan oportunidades muy grandes, también tienen esos otros aspectos que son muy negativos. de modo que esto que se ha llamado bullying, esa presión por parte de los pares, los que están en mi misma circunstancia, a mi mismo nivel, eso se ha trasladado también a las redes sociales. Y la chica que no hace bullying, queda excluida, porque es la tonta, es la santurrona, es la mojigata, es la que está atrasada, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en el punto, ya te cerramos el paréntesis, estamos en el punto de evitar los entusiasmos unilaterales. Yo les pido que nosotros seamos personas parsimoniosas. Esa palabra le encantaba al autor sobre el que tuve que trabajar mi tesis doctoral, Bernard Lonergan. Él enfatiza la parsimonia. La parsimonia es la reacción pausada, reflexiva. No se suban ustedes fácilmente a todos los trenes. No se suban ustedes fácilmente a todas las modas. Es buena la parsimonia. Vamos despacito, vamos despacito. No todo necesariamente conviene. Hay que ver qué ventajas tiene y qué ventajas no tiene. En tercer lugar, a ver, estamos hablando de qué significa pensar a fondo el bien humano. En primer lugar es apreciar lo local, pero elevarnos a lo general. Lo segundo es evitar los unilateralismos. Y lo tercero, ¿qué es? Concentrarse principalmente en los bienes a los que estamos llamados, y no en los infinitos males que nos acechan. Viene a mi mente una frase muy hermosa de una santa a la que quiero mucho, Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, Virgen Dominica, que decía, la religión, o sea, la orden, la orden de Santo Domingo es amplia, perfumada y alegre. Entonces hay que hacer énfasis en el bien. ¿Cuál es el bien que podemos construir? Que nosotros no somos únicamente, no seamos únicamente denunciadores de males, sino ante todo anunciadores de bienes. Bueno, sobre esa base, ahora nos preguntamos, una vez que funcione aquí, que creo que ya va a funcionar, nos preguntamos por el bien humano. Bueno, la perspectiva dominicana a este respecto, creo yo que es bastante iluminadora. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante, hasta terminar la conferencia, es una síntesis de antropología cristiana, católica y dominicana. Eso es lo que vamos a hacer. Hay dos facultades, inteligencia y voluntad. El bien de la inteligencia es la verdad, y el bien de la voluntad es el amor. Esa es la base de la antropología cristiana y católica, muy propia de nuestra orden dominicana. Es decir, el ser humano lleva dentro de sí el motor, el impulso hacia dos cosas que se llaman la verdad, y se llaman el bien del amor. El bien de la inteligencia es la verdad, y el bien de la voluntad es el amor. No cualquier amor, sino el amor que conduce al bien que es descubierto por la inteligencia. Esa es la síntesis. Ese es el corazón de la antropología cristiana y católica. Empecemos a desglosar, empecemos a exponer un poco qué implicaciones trae esto. Por decir algo, cuando usted entra al salón de clase, ese grupo de niños, o niños y niñas, en fin, ese grupo de estudiantes, es gente que tiene ya dentro de sí estos dos impulsos, el impulso a la verdad y el impulso al amor. Estamos hechos de esa manera. Y la educación no consiste en la creación de esos apetitos hacia la verdad o hacia el bien, sino más bien en el acompañamiento, en la búsqueda de esa verdad y de ese bien. La palabra fundamental es acompañamiento. La pedagogía dominicana, la pedagogía cristiana, no supone una transmisión unidireccional del docente al alumno, sino más bien la conciencia en el docente de que hay una búsqueda de verdad en el alumno. ¿Y qué hay que hacer entonces, en primer lugar? Hay que fortalecer ese deseo de verdad. Hay que acariciarlo un poco. Hay que rascarlo un poco. Hay que soplarlo un poco, como el que aviva una hoguera. La primera tarea pedagógica no es la transmisión de una respuesta, que tendría que ser memorizada. La primera tarea pedagógica es la transmisión de la fascinación por la pregunta. Se lo repito. La primera tarea pedagógica es la transmisión. ¿Transmisión de qué? De la fascinación por la pregunta. Los profesores más exitosos que usted pueda recordar en su propio campo, estoy seguro que son aquellos que le han transmitido fascinación. Transmitir la fascinación por la pregunta. ¿Qué es un docente? Un docente es un ser humano fascinado por un aspecto de la realidad, de la verdad, que tiene la capacidad de contagiar su fascinación a otros, de manera que luego puede acompañarlos en la búsqueda de esa verdad. Ese es el modelo. No tengo mejores palabras para describir el modelo pedagógico dominicano. Si esto nos va quedando claro, ya avanzamos mucho. Les repito. Un docente, ¿quién es? Es una persona fascinada por un aspecto de la realidad y, por tanto, de la verdad. Con una gran capacidad de contagiar esa fascinación a otros, para luego acompañarlos en la búsqueda de esa verdad. Muchas veces, esta fascinación, muchas veces, brota de preguntas, o de paradojas, o de enigmas, o de chistes, o de noticias de actualidad. Es ahí donde el pedagogo tiene que lucirse. Es ahí donde el docente tiene que buscar su propio camino. ¿Qué tal, por ejemplo, un docente que empieza su clase de esta manera? Tenemos un vaso de agua. Y ahora voy a traer más agua a este vaso. Pero no voy a traer agua líquida. Voy a traer agua sólida. La conocemos como hielo. Y deposita un cubo de hielo en el vaso. Y entonces hace una pregunta. ¿Por qué el hielo flota? Al hacer esa pregunta, ¿está tratando qué? Está tratando de despertar. Está rascando. Está acariciando. Está despertando. Está contagiando la fascinación. ¿Por qué el hielo flota? Entonces tendrá que dar una explicación de qué es eso. En otra ocasión, se puede presentar, por ejemplo, a un niño. Yo vi una vez un video de eso. Era un niño que estaba como izando bandera. Jalando una cuerda. Mientras jalaba la cuerda, sonreía y miraba la cámara. Se va ampliando la imagen y se ve que esa cuerda está en un sistema de poleas. Y lo que el niño está levantando es un auto. Sin el menor esfuerzo. Un video que produce una fascinación. Un video que despierta una curiosidad. La necesidad de la verdad, no la podemos crear nosotros, pero sí la podemos despertar. Repito. La necesidad de la verdad, no la podemos crear, pero sí la podemos despertar. Vamos a clase de historia de la iglesia. ¿Ustedes saben en dónde fue quemado Galileo? ¿Alguien aquí sabe dónde fue quemado Galileo? Por allá levanta la mano alguno. Creo que fue en Roma, profesor. Otro dice, creo que fue en Florencia. Otro dice, no me acuerdo dónde quemaron a Galileo. Responde el docente. ¿Sabe una cosa? Galileo murió acostado en su cama. Nadie lo quemó. ¿Qué está haciendo el docente? Está tomando un prejuicio. Un prejuicio contra la Inquisición. Un prejuicio contra la Iglesia. Y está derrotando ese prejuicio. La tarea docente empieza por la fascinación. ¿Y por qué la fascinación es importante? Porque la fascinación es el puente que tú le tiendes a la búsqueda natural de la verdad en todo ser humano. Entonces hay que crear fascinación. ¿A usted le habían dicho que Galileo lo habían quemado? Me parece que yo había oído eso. Pues no. Nadie lo quemó. Murió en su casa. Ah, entonces ¿a quién quemaron al vecino? Eso es despertar el deseo de verdad. Despertar el deseo de verdad. ¿Qué civilización es más antigua? ¿La civilización romana o la civilización incaica? La gran mayoría de la gente a la que usted le haga esa pregunta va a decir, pues los romanos. ¿No? La civilización incaica es más antigua que la civilización romana. Entonces, a través de paradojas, a través de chistes, a través de videos, a través de preguntas, un buen docente sabe despertar lo que ya existe. Lo que te quiero insistir es que el deseo de verdad ya existe en la persona. Ya existe. Tú no tienes que crearlo. Vamos a decirlo en términos de fe. Eso lo creó Dios. Dios nos hizo así. Lo nuestro no es crear ese deseo. Es, más bien, ¿qué? Despertarlo, alimentarlo. Lo mismo el deseo hacia el bien. El deseo hacia el amor. Ese no hay que crearlo. Eso ya existe. Por eso son tan importantes las actividades, muchas veces llamadas complementarias, en los colegios, en los que se hace un bien colectivo a otros. Hay sacerdotes que son muy buenos pedagogos con sus comunidades. Recuerdo el caso de un padre en California, cerca de donde vive un hermano mío, que empezó una campaña. Miren, miren, miren lo que es un buen pedagogo, sacerdote, y él no estaba dando clases, sino, digamos, liderando su comunidad parroquial. Miren lo que él hizo. Me dice un día en misa. ¿Cuántos aquí hemos oído de la terrible pobreza que se vive en África, en muchos lugares de África? ¿Cuántos hemos oído? Prácticamente toda la asamblea levanta la mano. Luego dice, ¿cuántos de los aquí presentes quisieran hacer algo por aliviar la situación de los más pobres en África? Mira, casi todo el mundo levanta la mano. Tercera pregunta. Fíjate cómo los va preparando, ¿no? Tercera pregunta. ¿Cuántos de los aquí presentes han hecho algo por África? Todas las manos abajo. Y este padrecito que Dios bendiga, empezó una campaña, dijo, Hemos entrado en contacto con la diócesis de no sé dónde, en Uganda, en Congo, en República Centroafricana. Hemos entrado en contacto con esa diócesis. El obispo de allá nos ha dicho que no tienen más de 100 dólares para construir una iglesia. Nosotros podemos ayudar. Pero, ustedes van a seguir el proceso desde aquí. Semana a semana, el Padre iba informando a la gente. El dinero que se había enviado, las fotos cuando pusieron los cimientos, los muros que se levantan, la iglesia terminada. De modo tal, que en el curso de unos ocho meses, esa comunidad parroquial vio a través de fotos la iglesia que nosotros construimos. Hermanos, mucha gente tiene ganas de hacer algo bueno y lo que necesita es un camino, una oportunidad, una forma para pasar simplemente del lamento y la queja a una realidad. Educar a una persona no es llenarla desde fuera. Educar no consiste en transferir unos datos, ni en conquistar robots que obren como nosotros queremos. Educar es fortalecer eso que la persona tiene por naturaleza, capacidad de buscar el bien en la verdad y en el genuino amor. Es decir, tratemos a nuestros estudiantes como verdaderos sujetos capaces de pensar, de preguntar y de amar. Eso es tomar en serio a nuestros alumnos. Mire el balance tan hermoso que hay en la antropología cristiana, católica y tomista. Son dos parrafitos que ustedes tienen ahí en pantalla y los pueden leer. Puesto que cada persona ha de conquistar por sí misma lo verdadero, esa verdad así conquistada la hará libre desde una certeza interior, no impuesta. Así por ejemplo, el profesor de ciencias que llena una botella de plástico, la llena de agua y la tapa y luego la mete al congelador. O mejor todavía, invita al alumno a que haga ese experimento. Cuando el agua se congela, se dilata y la botella de plástico se deforma, incluso algunas botellas se rompen. La dilatación propia de la creación de los cristales de agua. En el momento en el que el alumno entiende lo que ha sucedido, siente que posee esa verdad. Y la verdad así poseída es una verdad que me asegura la libertad en mi capacidad de pensar. Esa verdad así conquistada hará libre a esa persona desde una certeza interior, no impuesta. ¿Cuál es la palabra que hay que destacar ahí? Hay que destacar esta palabrita, la palabra libertad. Libertad es como la F de la flexibilidad en la palmera. Pero como el estudiante está buscando la verdad, el camino de su búsqueda incluye que también a él se le hagan preguntas, que también a él se le cuestione, desde el respeto, pero también desde la firmeza. Entonces el buen profesor, al mismo tiempo, acrecienta el sentido de libertad, porque la verdad en el estudiante es una conquista propia, pero acrecienta el sentido de firmeza, porque no cualquier cosa que tú me digas yo te la voy a aceptar. Date cuenta el balance que hay entre la libertad y la firmeza. Eres más libre, cuanto más descubres tú mismo las cosas. Pero el hecho de que las descubras tú mismo, no quiere decir que me digas cualquier cosa. Puesto que eres un buscador de la verdad, lo mismo que yo, entonces es perfectamente posible y necesario que yo también te cuestione. ¿Qué interesante aplicar esto en las ciencias físicas? Pero todavía más interesante aplicarlo, por ejemplo, en la historia. Muchos de nuestros libros de historia están llenos de mentiras, están llenos de exageraciones, están llenos de intereses particulares y conveniencias. Entonces, qué interesante inculcar en los estudiantes un sentido crítico. ¿Qué tal que el estudiante traiga una exposición? Voy a hablar sobre Manco Capac, o voy a hablar sobre Moctezuma en México, o voy a hablar, qué sé yo, sobre la Reforma Protestante. ¿Consultaste un solo libro? Bueno, solo tienes una opinión. Tú no sabes que hay otras opiniones, hay otras versiones. ¿Cómo podemos llegar a una versión crítica de qué fue lo que sucedió? En la medida en que el estudiante siente una responsabilidad al dar el resultado de su investigación, siente que tiene que tener bases firmes, pero en la medida en que hace la tarea investigativa, siente que se apropia el conocimiento y eso acrecienta su libertad. Yo digo lo que sé porque lo he descubierto. De manera que la pedagogía atomista une la libertad del que posee la verdad y la responsabilidad del que sabe que puede ser cuestionada. Unir esas dos cosas es parte de una sana pedagogía. Vamos a terminar esta reflexión destacando un hecho que suele olvidarse, la dimensión trascendente. ¿A qué nos referimos? Las verdades son muchas y los bienes son muchos también. O sea que la búsqueda de la verdad es infinita y la búsqueda del bien es infinita. Pero, así como es pecado dar mentira en lugar de verdad, también es grave daño detenerse en una verdad parcial o absolutizar una verdad parcial. Es aquí donde el proyecto educativo encuentra su unidad. Ya es una gran cosa que cada docente en su propio campo cultive lo que hemos dicho antes. La fascinación, el cuestionamiento, la libertad, la responsabilidad. Eso es una gran cosa. Pero ahora necesitamos que esas distintas áreas adquieran una unidad superior. Y esa unidad superior, ¿en dónde se va a encontrar? Eso es lo que Santo Tomás llamaba sabiduría. Es decir, no queremos solamente estudiantes bien informados, llenos de conocimientos, sino estudiantes que sean capaces de buscar la sabiduría. En teología, detenerse en la verdad parcial se llama idolatría. ¿Y esto cómo se aplica? Pues antes de verlo, digamos que lo mismo sucede con el amor. La búsqueda del amor pleno es un derecho de todo ser humano. El ser humano que no se ha descubierto incompleto e insatisfecho con los amores creados ha sido desfigurado en su camino de crecimiento como ser humano. Es decir, si una persona tiene como máximo amor su país, o como máximo amor la ciencia, o como máximo amor su novia, o como máximo amor su dinero, cualquier cosa que tenga como máximo amor, si es una cosa creada, es una desfiguración de la persona. Decía San Agustín, y es una frase que se cita con frecuencia, nos hiciste Señor para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que reposa en Ti. ¿Qué indica eso? Que cada uno de nosotros como docentes, ayuda, empuja, impulsa, anima, en la búsqueda de la verdad. Pero así, como cada uno anima en la búsqueda de una verdad parcial, es parte de la honestidad docente, desde una perspectiva cristiana, recordar a nuestros estudiantes que es una verdad parcial. Recuerden ustedes que decíamos en la conferencia anterior, o en la primera parte de esta reflexión, decíamos que el primer mensaje que el pedagogo lleva a sus alumnos no es el desarrollo del tema, sino la actitud ante el tema. Y así como el desprecio del tema causa desastres en los estudiantes, la idolatría del tema causa desastres también. Entonces, un buen docente, ¿qué ha de hacer? Despertar, fascinar, contagiar a los estudiantes, en la búsqueda del bien parcial propio de su área de conocimiento. Pero al mismo tiempo y oportunamente recordarles los límites de ese conocimiento. como les decía antes, he tenido formación en la parte de ciencia física. Y hay algo que he descubierto. Los grandes, 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 entre los científicos, han sido siempre humildes. Y han tenido mucha conciencia, muy clara, de los límites de lo que han podido saber. Se atribuye, por ejemplo, a Isaac Newton, aquel que primero formuló una ley de gravitación universal, aquel que estableció los grandes principios del cálculo diferencial e integral. En fin, este genio, que unió cielo y tierra, como alguien decía, porque vio que las leyes de la gravedad que se aplicaban sobre la superficie de este planeta, sirven también para explicar el movimiento de la luna alrededor de la tierra. Este genio, dijo la siguiente frase, No sé cómo me vean otros a mí. Yo me veo como un niño que caminando por la playa se ha entretenido encontrando conchas y estrellas hermosas, mientras el océano de la verdad está todavía por descubrir. Mire la humildad de Newton. Eso es hermoso. Frases parecidas puede encontrar uno en otros grandes científicos, porque lo propio de un gran científico es saber el límite al que ha llegado. Sabe que no lo ha alcanzado todo. Un gran pintor sabe que no es el mejor bailarín de ballet. No tiene ese don. Él sabe que es bueno para la pintura, pero no es bueno para el asunto de la danza. No es bueno. No tenemos todo. Entonces, es parte de la honestidad docente, primero impulsar, y luego revelar los límites. Uno de los físicos que yo más admiro es un hombre llamado Paul Davis. ¿Qué tipo tan inteligente? ¿Qué descubrimientos los que ha hecho? Físico y matemático. Y me llama la atención esta afirmación de Paul Davis. El verdadero desafío en la ciencia física no es el descubrimiento de nuevas partículas y ni siquiera de nuevas leyes, sino la explicación de por qué existen las leyes que existen. No es el origen de las partículas, es el origen de las leyes que rigen las partículas, lo que es realmente fascinante y enigmático, según Paul Davis. Esas son palabras de una persona sabia. Y cuando el gran científico, el gran historiador, el gran literato, son humildes y revelan los límites de su propio campo, fácilmente se abren a una verdad que trasciende, a una verdad que está más allá, a una verdad que nos pone en contacto, digámoslo abiertamente, con lo divino. Por la misma época en que leí la frase de Paul Davis, me encontré con una expresión parecida, adivinen de quién, del Papa Benedicto. Dice el Papa Benedicto, La presencia del Logos divino demuestra la primacía de la racionalidad sobre la materia. La presencia del Logos divino demuestra la primacía de la racionalidad sobre la materia. Porque es la materia la que está regida por la racionalidad de las leyes. O sea, las leyes son, desde el punto de vista lógico, anteriores a la materia. De modo tal, que si yo investigo la materia, tengo que investigar las leyes de la materia. Y en la investigación de las leyes de la materia, tengo que llegar a la pregunta que hizo Paul Davis, ¿por qué existen estas leyes? Y si la única explicación que tengo para la existencia de unas determinadas leyes, que pueden ser formuladas, por ejemplo, a través de ecuaciones diferenciales, o a través de leyes estadísticas, u otros esquemas matemáticos. Si tengo esas leyes, ¿cómo las explico? A través de otras leyes, y esas otras, ¿cómo las explico? Es ahí donde Benedicto dice, se revela el Logos en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que un buen profesor de física, tiene que llevar a sus estudiantes, primero a la fascinación por las leyes de la física, y después, a que no idolatren las leyes de la física. Ese es un buen profesor de física, desde un punto de vista, de antropología cristiana y católica. Y di lo mismo, de otros campos del saber. Me acuerdo, un especialista en computadores. Los computadores son fascinantes. En un celular de este tamaño, cabe un programa de computador que juega ajedrez mejor que cualquiera de los que estamos aquí. O sea, parece que cada vez son más inteligentes estos aparatos. Y muchas personas creen que la definición de inteligencia tenemos que tomarla ahora de la computación, de lo que se llama AI, Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Pero me encontré un matemático que se escribe M-A-T-T, Math Parker. Math Parker. Él tiene un canal en YouTube que se llama Stand Up Math. El interés de este hombre es que este hombre hace un pequeño computador con piezas de dominó. Así como lo está oyendo. Él hace un circuito lógico que es la base de un computador utilizando solamente piezas de dominó. ¿Por qué es interesante lo de Math Parker y por qué un buen profesor de computación debería mostrarle ese video a los estudiantes? Porque resulta que cuando uno ve un computador que trabaja con piezas de dominó, otros han hecho computadores que trabajan con agua. Es decir, a través de la manera como circula el agua da las respuestas a las preguntas que usted hace. Entonces, usted mete datos, los datos que usted mete son por ejemplo llenando unas determinadas vasijas. Entonces, usted llena unas vasijas y en lenguaje binario tiene el número 17 y luego llena otras vasijas que en lenguaje binario son el número 13 y usted activa lo que corresponde a sumar y el agua corre, 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 corre y al final sale el número 30. Un computador hecho de agua. ¿Por qué es importante que los estudiantes vean un computador lleno de agua? Esto, un computador hecho de agua. ¿Por qué es importante ver un computador hecho de dominó? Yo lo vi funcionar. Tuvieron que llenar un salón como de todo este tamaño para que utilizando como miles y miles de esas piezas de dominó, usted lo puede buscar en internet, en YouTube, se respondiera a una pregunta sencilla. ¿Por qué eso es importante? Porque eso muestra los límites de los procesos que están en el corazón de los computadores. Todo docente tiene que a la vez fascinar y mostrar el límite. Es lo que le quiero decir. Ver un computador que le gana al mejor ajedrecista del colegio es impresionante. Ver un computador hecho de tubos o hecho de piezas de dominó es una cosa fascinante. Y las dos cosas son necesarias en el proceso docente. Mostrar la fascinación y mostrar el límite. ¿Por qué es importante mostrar el límite? ¿Por qué es importante mostrar el límite en lingüística, en literatura? ¿Por qué es importante mostrar el límite en biología, en química, en fin, en cada área? ¿Por qué es importante? La razón es esta. Porque cuando tú muestras como lo hace Matt Parker, cuando tú muestras los límites estás diciéndole a la persona tu apetito de verdad y de saber tienen que elevarse más allá de los computadores. Ese es el mejor favor que tú le puedes hacer a un estudiante. mostrarle mostrarle a un estudiante lo que se puede hacer con un computador y luego mostrarle los límites de la computación es darle una herramienta de la que él va a ser dueño y no esclavo. Repito la frase. Mostrarle a un estudiante lo que se puede hacer con la computación y mostrarle los límites de la computación es darle una herramienta, no hacerlo esclavo. Y de ahí que se sigue que toda área de conocimiento debe tener la honestidad de presentarse como finita e incompleta. Esto vale especialmente para las áreas que son más exitosas en nuestra época. Nuestros estudiantes tienden a idolatrar la ciencia y la tecnología y la programación y los negocios internacionales y el marketing. Una cosa que me gusta cuando hablo de marketing es contarle a la gente que esa fue la primera carrera que estudió San Agustín. Bueno, la segunda, la primera que estudió fue Derecho. Él era abogado. Pero la segunda carrera que estudió lo que hoy llamamos carrera universitaria, la segunda carrera que estudió San Agustín fue Marketing. Y todo el mundo abre los ojos y dice ¿Ya había Marketing? Claro. ¿Cómo se llamaba el Marketing en el siglo IV? Se llamaba Retórica. La capacidad de persuadir, la capacidad de convencer, la capacidad de mover la voluntad, lo que hoy llamamos Marketing. Entonces, es interesante que nuestros estudiantes a la vez se fascinen pero también descubran límites, límites históricos, límites morales. Qué interesante, por ejemplo, que el profesor de Química o la profesora de Química un día empiece a hablar sobre las múltiples valencias del átomo de carbono y las consecuencias que eso tiene para la formación de multitud de compuestos. Qué interesante que en una clase de Química se explique por qué un átomo de carbono puede unirse con un solo átomo de oxígeno, lo cual llamamos monóxido de carbono, o puede unirse con dos átomos de oxígeno y eso llamamos dióxido de carbono. ¿Por qué eso es interesante? Porque resulta que el monóxido de carbono anula la capacidad de absorber oxígeno en la sangre. De manera que si uno respira monóxido de carbono uno muere por asfixia. Si uno respira dióxido de carbono uno siente que le falta aire pero no se muere por eso solo, a menos que solo haya dióxido de carbono. Y qué interesante después de esa conversación empezar con las dimensiones legales y morales que tiene el monóxido de carbono. Entonces hablemos de lo que el monóxido de carbono le hace a la atmósfera, hablemos de las consecuencias globales y el cambio climático. Este es un profesor de química que no se queda solo en el enlace de valencias entre el carbono y el oxígeno va más allá, muestra implicaciones morales, implicaciones éticas, responsabilidad política. Esos docentes los necesitamos, esos son los que necesitamos. Que no sean idólatras de la química ni de la matemática ni del derecho ni de nada. Ustedes se dan cuenta que si realmente cada uno de nosotros va aplicando esto, vamos llegando a un modelo pedagógico muy interesante del cual ya habló San Buenaventura. San Buenaventura tiene una obra que se llama Reconducción de todas las ciencias hacia Dios. Reduxio Omnium Arsium Indeum. Es una obra de San Buenaventura, no es muy gorda, eso se puede leer en un rato. ¿Qué es lo que está diciendo San Buenaventura? Que un verdadero modelo pedagógico cristiano le da el valor a las áreas de conocimiento pero finalmente nos lleva hacia aquella verdad que es infinita. Hay que tender y ayudar a tender hacia algo mayor. Por eso nuestro proyecto educativo dándole el valor y la fascinación a cada área de conocimiento debe quedar siempre abierto hacia la sabiduría y hacia la revelación del amor de Dios como aparece en una religión bien enseñada, bien predicada y bien vivida. Porque eso es lo que queremos finalmente. Lo que queremos es un modelo educativo donde quepan las maravillas de la naturaleza, donde quepan los secretos de la historia, donde quepa la riqueza de la psicología humana, donde quepa la complejidad de la sociedad, pero donde quepa también el hecho maravilloso de que el Dios y Creador ha querido transformar nuestras vidas con su misericordia y su poder. Fíjate que no tiene uno que hacerle violencia a los saberes particulares. ¿Qué es lo que yo le pido al estudiante y al profesor de física o de matemáticas o de biología o de química? ¿Qué es lo que yo le pido? No te cierres en tu campo. Deja abierto el crecimiento para que podamos encontrarnos en eso que Pablo VI llamaba la civilización del amor. Estos son los docentes que quisiéramos. Docentes que se fascinan por su campo de investigación pero que no lo idolatran. Son capaces de descubrir que hay verdades incluso más sublimes, verdades incluso más altas y que en ellas las verdades propias de la sabiduría y de la fe es donde encuentra su clave de bóveda todo el conocimiento humano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como hay en la disciplina, hoy en el Espíritu y en el Espíritu por los siglos de los siglos. Amén.